Yo no quiero decir tía que yo quiero tener una mujer, quiero tener una casa, quiero tener hijos, quiero tener un perro y otros hijos y poder ir con los suegros de vacaciones. Mis amores, el amor es color. Y aquí estoy de vuelta trayéndoles una historia de la incansable búsqueda del amor y la belleza de la verdadera amistad. Les tengo la tercera temporada de Valeria, así que si te perdiste el recap de las primeras dos, acá te dejo el link. En esta temporada, Nerea todavía está en búsqueda de su otra mitad. Y se nota que está un poquito desesperada. Nerea tenía una lista detallada de características que creía que la persona perfecta debería tener. Pero a veces, en nuestro viaje hacia encontrar a la persona que creemos perfecta para nosotros, el destino nos sorprende con giros inesperados. Encontramos algo que no esperábamos en el camino, y esa persona que creíamos perfecta resulta no serlo. Y después de un par de episodios conocemos a Georgina. Una fotógrafa que es contratada por la nueva empresa de Nerea. La verdad es que Nerea y Georgina son completamente opuestas. La llegada de Georgina es como un balde de agua fría para Nerea. Pero finalmente, Nerea encuentra un match con Nuria, una chica que cumple con todos los requisitos para formar esa familia perfecta que tanto anhela Nerea. Pero ya sabemos cómo es el destino. Nerea con todo lo que ella pensaba que quería en Nuria, pero termina pensando en Georgina. Es la fotógrafa de la fiesta. Estar con ella es parte de mi trabajo. Nerea, no soy tonta. Y que a pesar de aquellas diferencias que las separaban en apariencia, ellas encontraron un terreno común más allá de lo evidente. El efecto de luz roja ha tenido mucho que ver. Una química y atracción que despierta emociones profundas y una conexión irresistible más allá de la lista de expectativa que Nerea deseaba. Por lo general, la tercera temporada continúa con esa linda amistad abierta, conexión, la oa de Carmen, el drama de Valeria y el rollo de Lola. Pienso que esta será la última temporada, ya que todo fue un final feliz. Es que sabes lo que he buscado, pero no sabes lo que quiero. Nerea, por favor, es que... El camino del amor no siempre es lineal, y a veces nos desviamos hacia territorios desconocidos. Pero en esas desviaciones, podemos encontrar tesoros inesperados. Descubrimos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y crecemos en sabiduría y madurez. Cada experiencia, cada encuentro, nos acerca más a encontrar ese amor auténtico y duradero. Nerea, has venido para que te coma el coño aunque tengas novia y no sabes qué excusa inventarte. O tal vez nos encontremos con alguien que nos desafía a crecer, que nos enseñe lecciones valiosas o que nos muestre una perspectiva completamente nueva. ¿Qué tengo que hacer para estar tan relajada como tú? ¿Mascar chicle, vestir como una payasa, esas cosas? No, puedes simplemente probar a dejar de ser una gilipollas. No olvidemos que nuestras diferencias no definen nuestras identidades completas. ¿Somos mucho más que las etiquetas que nos imponemos o las creencias que sostenemos? En la diversidad de nuestras experiencias y opiniones, se encuentra la riqueza que nos desafía a crecer y evolucionar juntos. En lugar de temer a aquellos que piensan de manera distinta, podemos aprender a valorar sus perspectivas únicas y desafiar nuestras propias creencias preconcebidas. Como siempre, déjame saber en los comentarios lo que opinas. Y por favor, colabora con la causa, dale me gusta y comparte el video. Nos vemos en el próximo episodio. Besos. Y otro eso más para esas que se enamoraron de sus mejores amigas y fueron correspondidas.